qué tal amigos bienvenidos a otro nuevo programa de radio y hoy martes 20 agosto del 2024 tengo varias cosas para contarles pero arranquemos directamente con los títulos cual con hace oficial el microprocesor snapdragon 7s generación 3 un micro de gama media bastante interesante los nombres de usuarios en whatsapp muy pronto tendrán una interesante función de privacidad a todo esto también se está trabajando ya lo había contado en su momento en el botón me gusta en whatsapp y además en instagram bueno ya lo conocemos que existe pero bueno la idea es que esté en whatsapp x dice que va a cerrar operaciones en brasil algo que sucedió y nadie se dio cuenta porque pasó muy desapercibido es que motorola lanzó un nuevo smartwatch ahora les cuento zoom ahora permite gestionar escuchen este número un millón de participantes de forma simultánea por supuesto ya se imaginan por dónde va la historia se filtraron las especificaciones técnicas de el micro próximo que va a sacar más potente qualcomm que va a ser el snapdragon 8 generación 4 se filtró la fecha de lanzamiento para el evento de apple en donde se va a anunciar el iphone 16 y a todo esto apple no quiere seguir fabricando en china y está empezando a fabricar en la india y de hecho parece que los iphone 16 pro vienen de aquel lado en el día de hoy el vídeo de la semana hablé de la g cam famosa g cam una cámara que es de google y que permite la verdad exprimir al máximo el jugo de la cámara de nuestro teléfono a ver en principio hay que aclarar que la g cam es la cámara que google le pone a sus pixel o sea no está disponible para que vos lo instales en cualquier equipo de cualquier otra marca sólo en google pixel por supuesto están las apk que podés descargarla y probarlo no en algún que otro dispositivo la realidad es que cualquier apk que instalemos en android es peligroso o sea no hay dudas de eso ahora si tenés la posibilidad de contar con un apk de alguna persona que haya realizado pruebas exhaustivas para ver que no tienen ningún malware bueno hay una opción particularmente yo conseguí una apk hace un tiempito o es un año más o menos conseguí una apk de una versión de g cam y que realmente mejora muchísimo la cámara de los smartphones y que no tiene absolutamente ningún malware si la necesitan me avisan les paso el enlace la tengo en telegram les paso el enlace la pueden descargar y la pueden instalar con total confianza no yo creo que sí de hecho yo la he instalado en algún que otro dispositivo y he probado y he hecho corridas diferentes de malware en los dispositivos y la verdad que no encontré absolutamente nada con lo cual estoy bastante contento y de hecho aquí en casa bueno tenemos un equipo corriendo con la g cam por cuestiones de digamos de prestaciones para el lente que tiene el dispositivo y la verdad que funciona perfectamente y no generó ningún tipo de problema si es bastante seguro en sí pero bueno hay que tener muchísimo cuidado ya me habrán escuchado pero siempre te la pasas diciendo que no hay que instalar apk bueno en este caso puntual lo he pasado por varios escáner además la persona que me la brindó también lo pasó o sea hice varias pruebas después lo probé en dispositivos hice pruebas a los dispositivos y la verdad que ese apk al menos la veo veo que está limpio y por supuesto es un apk de g cam del año pasado el apk que puedes encontrar hoy que viene en los pixel 9 es mucho mejor que el del año pasado este venía en los pixel 8 entonces bueno es mejor pero no importa en definitiva es una opción y lo que me preguntaban la semana pasada es si realmente funciona mejor si el digamos este la g cam de google es muchísimo mejor que cualquier aplicación que vamos a encontrar en cualquier smartphone android de cualquier empresa o sea quizás en samsung no tanto pero por lo general en cualquier otro sí porque samsung además trabaja con una inteligencia artificial que hace las cosas muy bien yo creo que samsung es el que más se asemeja a pixel en ese sentido entonces bueno pero cualquier otra marca estoy más que seguro que es la mejor opción de hecho los xiaomi que tienen unas cámaras aplicación de cámara muy flojita si le pones la g cam anda muchísimo mejor motorola le pasa lo mismo aunque motorola tiene buenas aplicaciones de cámara pero xiaomi no de hecho xiaomi tiene excelentes lentes pero su aplicación de cámara no es tan bueno en el renderizado de fotos y vídeos para la cámara que tiene de hecho xiaomi pone lentes muy muy buenos pero no se aprovecha al 100% eso es lo que yo le encuentro siempre a cualquier equipo xiaomi que no xiaomi rendi no o poco poco es peor todavía pero es como que no aprovecha muy bien los lentes que tienen con el software es decir muchísimo muchísimo fierro muchísimo hardware y poco poco software y en ese caso y puntualmente xiaomi ojo no tengo ningún problema con xiaomi aparte me encantan pero veo que le falta veo que le falta y lo hace mejor y por ejemplo ahora que estoy probando los realme estoy probando el gt6 que es un equipo de amalta la verdad el software de cámara es muy muy bueno y mucho mejor que los de xiaomi y sinceramente me gusta mucho el realme pero bueno eso lo vamos a tratar más adelante cuando haga el podcast review de su historia ¿no? pero lo estoy probando y la verdad que me encantó bueno eh algunos temas algunos temas técnicos les cuento que Qualcomm ya confirmó de forma oficial hoy específicamente el snapdragon 7s generación 3 un micro de 4 nanómetros muy muy rápido que lo vas a tener en teléfonos gama media premium o sea teléfonos y tabletas gama media premium que me gusta mucho a pesar de que ese es un poco capado en algunos rendimientos creo que está está más que bueno y al parecer samsung sería uno de los primeros que utilizarían este micro para teléfono de gama media por supuesto seguramente en alguna línea A futura lo va a tener xiaomi por supuesto rianmi por supuesto son empresas que lo van a utilizar bueno motorola también son son empresas que normalmente lo utilizan la novedad es que samsung lo va a utilizar eso sería de alguna forma la novedad eh no está eh totalmente confirmado eh pero eh posiblemente xiaomi en septiembre saque un teléfono con este micro y samsung en cualquier momento según lo que dice Qualcomm tiene un un rendimiento de cpu un 20% mejor eh y una gpu un 40% más rápida un rendimiento de inteligencia artificial de un 30% mejor y un ahorro de energía general del 12% en comparación al 7S generación 2 el del año pasado ¿no? eh el ahorro de energía solo en el lado CPU de un 45% a ver estas cosas son importantes porque realmente te brindan eh más autonomía a los equipos no hay duda de todo esto tiene la cpu Cairo eh con un núcleo prime de una velocidad de reloj de 2.5 tres núcleos de rendimiento con una velocidad de reloj de hasta 2.4 y cuatro núcleos eh de eficiencia con una velocidad de reloj de 1.8 eh admite 16 gigas de ram o sea viene avanzando mucho en la tecnología que va a soportar almacenamiento UFS 3.1 excelente tiene NPU dedicada o sea el engine lo tiene ahí metido la toda la máquina detrás lo tiene para que funcione va a poder eh tener cámaras de hasta 200 megapíxeles grabar en 4K HDR o sea la verdad muy muy bueno y pantalla Full HD de 144 Hz así que un micro que la verdad muy 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 buena pinta me voy a la filtración del Snapdragon 8 generación 4 que seguramente en noviembre vamos a tener más novedades y que seguro va a ser el que va a estar va a estar en enero del año próximo en el Samsung Galaxy S25 Ultra porque de hecho el S24 Ultra lo trajo el anterior el Snapdragon 8 generación 3 este sería el Snapdragon 8 generación 4 que estaría montado que de cualquier forma esperen porque el Xiaomi 15 para mí lo trae porque de hecho el Xiaomi 14 fue el Ultra fue el primero que lo trajo así que no saquemos dudas porque seguramente Xiaomi es el primero a todo esto este este digamos microprocesor es muy muy potente según lo que se ha visto es de 3 nanómetros cada vez más chico tiene un núcleo de alto rendimiento de 4 gigas 6 núcleos de bajo consumo que funcionan a 2.8 los informes así filtrados dirían que tiene un 35% más rápido en pruebas en un solo núcleo y 30% más rápido en pruebas de multinúcleos o sea que es interesante traería el GPU Adreno 830 una GPU mucho más rápida o sea por supuesto va a tener también la parte del NPU lo va a tener incorporado o sea esto va a estar más que bien va a poder grabar en 8K creo que va a tener el tope absolutamente de todas las opciones que a ustedes se les ocurra 16 gigas de RAM un tel almacenamiento pantallas de 144 o quizás más también así que bueno creo que va a ser el micro más potente en sí me voy con dos de WhatsApp la primera de ellas tiene que ver con que los nombres de usuarios en WhatsApp tendrían una interesante función de privacidad ¿no? esto en principio tengan en cuenta que está disponible supuestamente en la versión beta ¿no? o sea no al público en general y se puede establecer un pin de nombre de usuario para las que las personas con las que no hemos interactuado antes no puedan enviarte mensajes si solo conocen el nombre de usuario en principio yo esperaría que pongan el nombre de usuario esto lo publica la gente de WBeta Info primero que nos pongan el nombre de usuario porque es muy importante para no andar dándole el número a cualquier persona y cuando lo ponen bueno poneme el pin el pin para que le pase un pin no sé un 2, 3, 4 y la persona al otro lado se puede conectar conmigo bueno eso está interesante pero hasta tanto me parece hablar medio en un futuro que tampoco se sabe cuando esto va a estar disponible esperemos que esté pronto pero hasta el momento tampoco hay mucha información al respecto y ahora también sabemos por la gente de WBeta Info que la última versión beta de WhatsApp para Android ofrece un botón de me gusta en la pantalla de visualización de estados y bueno esto es algo más para tratar de asemejarse y interactuar como si fuera una red social creo que eso es más que óptimo quería contárselo porque esto también se va a venir no hay fechas ni nada que se le parezca con respecto a X bueno anunció que cerrará operaciones en Brasil lo anunció obviamente desde la red social ¿no? y en una publicación de la cuenta de asuntos gubernamentales globales de X dijo la compañía dijo que Moraes ha amenazado a nuestro representante legal en Brasil con arrestarlo si no cumplimos con sus órdenes de censura esto se da en el anuncio se produjo en medio de una batalla ilegal con el juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes quien buscó bloquear ciertas cuentas en X como parte de una investigación sobre desinformación electoral y milicias digitales ¿eh? qué sé yo no sé qué decir la empresa continúa diciendo como resultado para proteger la seguridad de nuestro personal hemos tomado la decisión de cerrar nuestras operaciones en Brasil con efecto inmediato el servicio X continúa disponible para la población de Brasil ¿no? qué sé yo inclusive este juez Moraes abrió una investigación penal contra Elon Musk después de que el propietario de X dijera que desafiaría una orden judicial levantando las restricciones sobre las determinadas cuentas la empresa cambió el rumbo y dijo que después todo bloquearía las cuentas así que qué sé yo los partidarios del ex presidente digamos Jair Bolsonaro han criticado Moraes y han pedido su destitución ¿no? qué sé yo son todos temas políticos que se vienen dando y que la tecnología impacta 100% esto no no hay ningún tipo de dudas bueno vieron que la semana pasada se lanzó los Pixel ¿no? y a todo esto el Watch del Pixel ¿no? el Watch el nuevo Pixel del Watch a todo esto Motorola lanzó un reloj que pasó bastante desapercibido es el Moto Watch 120 que tiene funciones bastante básicas ¿no? y en principio contarles que está alrededor de 130 dólares es económico tiene una pantalla AMOLED de 1.43 no me cabe duda que sea una excelente pantalla un cuerpo de metal con clasificación IP68 en rosa en plata y en negro esos tres colores tiene una esfera circular digamos la verdad está bueno dice Motorola que cuenta con una autonomía de hasta 10 días con una sola carga con su batería tan chiquita de 300 miliamperes o sea superando a todos los equipos del mercado el problema del Moto Watch 120 es que no funciona con Wear OS sino que funciona con un software personalizado entonces esto hace que no sea 100% compatible seguramente con un montón de aplicaciones más allá de todo eso viene con esferas de reloj personalizables notificaciones control reproducción de música más de 100 modos deportivos compatibilidad con el seguimiento de frecuencia cardíaco y oxígeno ese tipo de cosas a mí particularmente no me termina de gustar Moto Moto Watch punto com les paso después el enlace para que vean toda la información pero me parece interesante a todo esto y rápido rápido les cuento que tenemos que Zoom al parecer se va a poder utilizar hasta con una locura realmente ¿no? un millón de participantes de forma simultánea esto lo anunció creo que ayer se anunció obviamente esto está relacionado a conferencias muy muy grandes y al parecer también es una tiene algo que ver Kamala Harris ¿no? o sea por la vicepresidente de Estados Unidos ¿no? y seguramente va a tener algo que ver con con ella para la recaudación y todo lo que tiene que ver con la campaña electoral de Estados Unidos en noviembre todo ese tipo de cosas ¿no? obviamente la empresa ofrece otros niveles de llamada de seminarios web capacidad de 10.000 conexiones 500.000 y bueno y ahora se suma un millón quizás esto empiece a funcionar a mí se me ocurre para para algo más este más concreto y videoconferencias de empresas ¿no? y que no terminen solamente utilizando YouTube ah no sé se me ocurre veremos que termina pasando y con respecto al que está ansioso para saber cuándo se lanza el iPhone 16 y iOS 18 al parecer una publicación en X de Machine Book un este digamos una persona que filtra y que tiene muy buena información por supuesto al parecer de forma oficial será el 10 de septiembre la publicación está acompañada de una imagen que muestra el logo de Apple en acabado marrón bronce con el slogan Ready Set Capture esto es lo que supuestamente sabemos ¿no? y habla de bueno muestra el iPhone 16 Pro Max ¿no? también así que habrá que ver qué es lo que termina pasando con esto y si se termina cumpliendo esa fecha ¿no? a todo a todo esto les cuento que hay una cuestión en relación a Apple que se quiere despegar de China de más geopolíticos comerciales y todo ese tipo de cosas según Bloomberg está hablando de que Apple ya fabrica uno de cada siete iPhone en la India o sea un 14% del total de la producción vieron que no solamente es China tenés a India y tenés también Vietnam que son lugares Samsung por ejemplo utiliza mucho Vietnam y bueno China se sigue utilizando por supuesto pero es como que quieren salir las fábricas de aquel lado ¿no? y al parecer Apple llevaría seguramente ya lo están fabricando o ya lo fabricaron los iPhone 16 Pro a India ¿no? esos serían los mismos esto de hecho lo pone en Bloomberg ¿no? Bloomberg un sitio muy destacado y con muy pero muy buena información ¿no? un redoble de refuerzos de esfuerzos ¿no? a mediados de abril se conocía la ambición de Apple de fabricar los productos en la India bueno ahora la compañía duplicó la producción en ese país y es una estrategia clave para reducir dependencia con China ¿no? en un contexto como les decía de crecientes tensiones geopolíticas alejarse progresivamente del país asiático supone una doble victoria y además recuerdo que Apple es una compañía muy norteamericana ¿no? y quiere diversificar la cadena de suministro ¿no? y a todo esto al mismo tiempo que genera 150.000 empleos directos en el país en la India y el gobierno está muy contento la India está muy contento con todo este tipo de cosas ¿no? de estas cosas pero bueno veremos cómo va avanzando hacia ese país bueno gente llegamos al final del programa del día de hoy pero antes que nada los quería invitar a los que me escuchan hace mucho tiempo y a los que no a sumarse a mi Patreon saben que mi Patreon es la única manera que tengo de recaudar dinero para tratar de seguir manteniendo y haciendo el trabajo que vengo haciendo durante tanto tiempo 14 años este año en Radio I y 20 años en InfoCertec y no tengo ningún este recurso económico de empresas así que se va autosustentando y en Patreon tenemos una opción con lo que sería opciones de pago opciones membresías de un dólar de dos dólares y de cinco dólares se pueden activar inclusive tienen siete días para poderse activar y si no les gusta pueden volver a la suscripción gratuita les digo que está la suscripción gratuita donde está este podcast está todos los videos todos los días y hay información en general ahí y obviamente los que tienen membresía tienen los podcast revivo antes de tiempo ayer subí de la red mi pad ese la semana que viene voy a subir otro y así 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 y voy subiendo también los newsletters los días lunes en diez minutos bueno voy tirando más información por ese lado pero por supuesto después de la semana está disponible para todo el mundo así que bueno los invito al que se quiera sumar ingresan en www.patreon.com barra arielmcor patreon triple www.patreon.com barra arielmcor o en android o ios bajan la aplicación patreon se escribe patreon y buscan el usuario arielmcor se suscriben de forma gratuita y si les interesa y pueden y se suman a las membresías se los voy a agradecer muchísimo de cualquier forma me siguen en todas las redes sociales mi nickname es arroba arielmcor arroba arielmcor en instagram en threads en tiktok en x bueno en patreon en telegram en todos lados es arroba arielmcor en telegram tenemos el canal que es radio geek podcast en whatsapp tenemos el canal que es radio geek nuestro canal en youtube que es www.youtube.com barra infocertech nuestro sitio web es www.infocertech.com puntuar muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau chau